LLEGA EL MOMENTO DE LOS ANGERS Si, yo pronuncio en inglés, aunque sea francés, me da igual No se me da bien el francés Solo lo he dado en primero de bachiller y porque era obligatorio Solo sé decir, je n'ai parlé français A partir de ahí Ya sabéis El Lens ha quedado segundo Qué paranoia Ah, el Langers, pues ha descendido Bien, bien, bien Último, colista Bueno Pues ya está Pues ya está, vamos a ver el once de los colistas Hecho por mí Con Bentaleb Por cierto, si Bentaleb descendió con el Shalke Que no estoy seguro si descendió con el Shalke Pero si descendió con el Shalke Y ha descendido con el Langers Eh, mal asunto para este chaval Y yo estaba con que había puesto a Bentaleb en el centro del centro del campo Bueno La Font Traoré, Castellet, Tullio, 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 Victor Montusami, Chiribela, Merlin, Blas, Coco Ganago Interesante 4, 2, 3, 1 Una formación que me gusta ¿Ves? Es Abdel y el que está en la derecha Noventalev, ¿cómo ponía en el gráfico? Ojo Qué precisión Me rodearon, güey No supe salir Cómo me voy del mexicano al colombiano Zahra Baile de acentos en mi corazón ¡Oh, Dios! Madre mía, todo mal Si es que lo he hecho todo mal Y tampoco es que tuviera muchas más opciones ahí Bueno Seguimos a lo nuestro Un par de balones Este baile que están haciendo Hola Hola ¿A qué juega esta gente? Si es que parecen el Raimon ¿No ve? Estuve en la masa jugada Estoy jugando contra el Nantes, eh Toma ya Tranquilízate Manolo Que no estás jugando tú Pero sí La definición ha sido horrible Uff La pierde Se cambian las tornas ¿Por qué no hay nominado del Nantes a Ballon d'Or? Pues yo creo que todos estos futbolistas se merecen una nominación Corta el ataque y se lleva la pelota Si sale, si sale, hombre No va a salir Madre mía Que fútbol Estoy anonadado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no coge el balón? Madre mía Tener balón delante Y decir No, ven Déjalo Tampoco que pueda pasar Voy a hacer que todos suban para arriba Porque están todos abajo Por la formación Y ya está Yo la he pasado para adentro Para el área No para donde está ese colega Y la defensa es autosuficiente Tiene apoyo El intermedio está ya a la vuelta de la esquina Pero tengo serias dudas de que este equipo pueda reaccionar Hostia O vas o no vas Artista contemporáneo Ya seguimos la segunda parte Ya seguiremos haciéndose un arma un poquito Como tiene que hacer Hombre Se reanuda el partido El que nos depara ¿Qué? ¿Qué? Me estás jodiendo O sea yo con mi JT Y me voy a la izquierda Pero se le olvida el balón Se le escapa Y ya está Con dos cones ¡Joder tío! Es que no eres más rápido Con Centra Que es Euro Que tiene menos de 75 de ritmo Claro Golazo Y veje Como vamos a ver Si remontáis A lo mejor os pongo más de un 4 Si no remontáis Con el empate me vale Que al límite todo No puede Cuando todo pase Algo tiene que cambiar El equipo visitante Si quiere equilibrar la posesión Pero siguen arriba en el marcador Y mientras se mantengan Sirves en la línea defensiva No deberían Ojo Nombre Más presión Tenemos presión Naranja mecánica Que buena Que mala Ya entramos en los últimos 15 minutos Del partido Sigue avanzando En una jugada individual Gran visión de juego La entrada ha sido dura Y pita la falta Cambio de cromos Se va a producir Una sustitución Toma ya Toma ya Me ha salido el ridículo del año ¿Dónde se ha visto un carrilero derecho sur? Aquí Toma por culo Bien Ventalev Coño Hay que terminar jugada Hay que terminar jugada Venga Uno Marcará Uno Bum Barras Pillalas Pensalas Analizalas Banalizalas Canalizalas El partido El partido se detiene Y se va a producir un cambio Hostia Que bien Que bien Que bonito es el fútbol Intercepta el pase Cinco minutos Para el descuento Puede crear peligro Con esa acción Se escapa hacia la portería Arrancó pronto Pues acabo O no ¿Por qué va tan rápido? Nada más 3,9 En el que el equipo lócalo se queda con cada vez En el que el equipo local se queda con cada vez La gente